Largaron el premio Tristeza Cat Asume la delantera el 3 Palomo Glorioso Pequeña la ventaja sobre el 8 Sanglers Que abierto avanza y pasa a comandar Viene ganando terreno desde el fondo el 7 Green Sound Descontado los primeros metros de la prueba Comanda las acciones el 8 Sanglers Cuerpo de ventaja sobre el 7 Green Sound Tercero por dentro quedó el 3 Palomo Glorioso La cuarta colocación viene avanzando el 6 India Candelas Quinta a dos cuerpos se viene desempeñando el 5 Catch the Wild Frente a la señal indicativa de los 1400 metros En la delantera lo viene haciendo el 8 Sanglers Con ventaja sobre el 3 Palomo Glorioso Y el 7 Green Sound Por dentro viene avanzando el 6 India Candelas Luego se viene desempeñando en la quinta colocación El 5 Catch the Wild Gana terreno desde el fondo el 2 Perpiachere Por dentro quedó el 1 el escoltado Viene cerrando la marcha el 4 Señor del Mazo Los competidores frente a la señal indicativa de los 1200 metros No hay variantes en la delantera El 8 Sanglers se mantiene con dos cuerpos de ventaja Sobre el 3 Palomo Glorioso A medio cuerpo de este por el lado exterior de la pista Quedó el 7 Green Sound Viene ganando terreno abierta El 6 India Candelas hace lo propio por el lado exterior de la pista El 4 Señor del Mazo cerca el 2 Perpiachere Se viene filtrando el 5 Catch the Wild cerca el 1 el escoltado Los competidores frente a la señal de los 700 metros Siempre en la vanguardia lo viene haciendo el 8 Sanglers Manteniendo ventaja sobre el 7 Green Sound El 6 India Candelas Más abierto el 4 Señor del Mazo Los competidores están en la recta final Últimos 600 metros de carrera el 8 Sanglers Pequeña la ventaja sobre el 4 Señor del Mazo Que va rápidamente en busca de la vanguardia Entre ambos avanza el 6 India Candelas En larga atropellada por el lado exterior de la pista El 2 Perpiachere y el 1 el escoltado Últimos 300 metros de carrera Con lucha en la vanguardia cabeza a cabeza El 8 Sanglers el 6 India Candelas Viene cargando rápidamente por el lado exterior de la pista El 2 Perpiachere cerca el 4 Señor del Mazo Va dominando el 2 Perpiachere Últimos 150 metros de carrera El 2 Perpiachere estirando ventaja sobre el 4 Señor del Mazo El 8 Sanglers y el 6 India Candelas Pocos metros Va a imponerse el 2 Perpiachere Apreciable ventaja A la segunda colocación el 4 Señor del Mazo Y cruzar en el disco El 2 Perpiachere